Desde mi ventana veo tú, hoy voy a salir a caminar Llevo mi guitarra, no estoy solo, esta noche te quiero encontrar Compre mi alma Hoy empiezo a ver todo de nuevo, esta rueda que empiezo a mirar El destino quiere ser mi amigo Hoy la suerte me va a acompañar frente al mar Y salió la luz del sol, no me cambió, me hizo ver que hoy soy lo mejor No veo nada más que como tengo lo mejor No veo nada más que tengo lo mejor Lo bueno que tiene es la energía Que viene de arriba y es de sur Y es que yo también la veo en tus ojos Y eso es la vida Porque yo traigo acá dentro Acá dentro de mi corazón Ya que yo ganaste sin pedido De tu mano bajo el sol Y salió la luz del sol, no me cambió, me hizo ver que hoy soy lo mejor No veo nada más que como tengo lo mejor No veo nada más que como tengo lo mejor 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 Tengo lo mejor